Hola, bienvenidos a Cocinando y Olé. La receta de hoy, habichuelas con arroz. Ingredientes para 4 personas. Unos 400 gramos de habichuelas, un puñado de arroz redondo por persona, chorizo, 2 tomates, un trozo de pimiento verde, una cebolla mediana, 2 dientes de ajo, agua, aceite de oliva, sal, una cucharada de pimentón dulce y colorante amarillo. Vamos a comenzar poniendo en remojo las habichuelas o judías la noche anterior. Trituraremos todas las verduras, los tomates, la cebolla y los ajos los pelaremos. Verteremos un chorrito de agua y batiremos. En una olla a presión a fuego medio, verteremos un chorrito de aceite de oliva y sofreiremos las verduras con una pizca de sal durante unos 2 o 3 minutos. Introduciremos la judía ya escurrida, añadiremos la cucharada de pimentón dulce y un poquito de colorante. Moveremos un poco para integrar. A continuación pondremos el chorizo, cubriremos con agua fría y salaremos. Cerraremos nuestra olla, colocaremos la válvula y cuando esta empiece a girar, cocinaremos durante unos 15 minutos. Pasado el tiempo, apagaremos el fuego y quitaremos la válvula. Esperaremos a que haya salido todo el vapor antes de abrir la olla. Una vez abierta, volveremos a encender el fuego, pero esta vez lo pondremos bajo y añadiremos el arroz, con un puñado por persona suele ser suficiente. Moveremos suavemente de vez en cuando hasta que el arroz esté cocinado. Y ya estará listo este riquísimo plato de cuchara. Dejaremos reposar unos minutos antes de servir. Estas habicholas con arroz están buenísimas y son muy sencillas de hacer. Es un guiso muy reconfortante, perfecto para los meses de otoño e invierno. Pero ya sabéis que las legumbres debemos procurar incluirlas en nuestra dieta durante todo el año. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.